Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad, es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. Aquí yo con mucho calor, como notarán, y vengo de la calle, así que vengo conmigo Rita, que sé que a algunos de ustedes les han gustado, a otros no tanto, pero en fin, bueno, lo menos importante es lo del look. Lo que sí es importante es que hay que pedirles, tengo que pedirles a ustedes que se suscriban al canal, que dejen comentarios, que compartan los contenidos, que aquellos que lo deseen formen parte, empiecen a formar parte de nuestra comunidad, pasando a ser miembros de la comunidad, aquí abajo está el enlace, el link, y para eso la saludo ya entonces justamente a Vanessa Lel, que se ha suscrito como miembro del canal. Yo creo que esta semana ya empezaremos a hacer contenidos especiales para los miembros de la comunidad. No tendrán nada demasiado especial, pero sí habrá algo muy especial que será la posibilidad de que ustedes, el ser un poco menos las personas que participen en esas transmisiones directas, podrán dejar preguntas, comentarios, y tanto yo o mis invitados las iremos respondiendo. Será una parte más interactiva, habrá algunas donaciones, en fin, nada demasiado importante. Yo sé que esencialmente quien desea formar parte de nuestra comunidad lo hace como una manera de acompañar, de sostener este esfuerzo que hacemos desde este canal. Para hablar de geopolítica, y para hablar de geopolítica, nadie mejor que mi querido amigo, compañero de ruta, Juan Antonio Aguilar, allí en España. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. Me alegro, me alegro. Juan Antonio. Bueno, ya sabes. Y además, oye, apelar a una cosa, ya que hablas tú del tema de la suscripción, de que la gente, que además no le cuesta nada, porque es que es un dinero y le cuesta. Es decir, yo quiero llamar la atención a lo importante, que es apoyar no solo este canal, todos los canales alternativos en los que ustedes se informan, porque lo que sí ya está claro, ya no es solo que nos mienta, no es solo que haga una falsificación de la realidad, que eso, bueno, pues lo han hecho siempre, sino que lo que intentan es callarnos, callarnos a los demás. Y entonces, la única forma de poder tener presencia, hacer fuerza y evitar, en la medida de lo posible, el que nos callen, es que efectivamente sean muchos los suscriptores, sean muchos los que den, pulsen el me gusta, en el canal y demás, ¿no? Es decir, apoyar de alguna forma, ¿no? Más allá de, por supuesto, que las aportaciones económicas, eso está muy bien, ¿no? Y se agradecen mucho, pero sobre todo hay que tener en cuenta eso. Es decir, si este programa, o cualquier otro programa de los muchos canales que tenemos de compañeros y amigos que intentan sacar la verdad, pues, en vez de tener 100.000, empiezan a tener 200.000 suscriptores, 300.000, 400.000, no, la verdad que no se imagina, los que nos ven, no se imaginan la potencia que nos dan a la hora de poder resistir los embates de la censura y del ataque de esta gente, ¿no? Y hablando de censura, hemos conocido estas últimas horas que la sede, la oficina de la televisión a Qatari, Al Yashira, en la ciudad de Ramalá, allí en la Cisjordania, en Cisjordania, en la ciudad de Ramalá, ha sido desmantelada, ha sido ocupada por el ejército de Israel, que violentamente han pedido a los periodistas y a los redactores que abandonen esa sede, se han llevado material, cámaras, etcétera, al ejército de Israel, siendo que, después de los acuerdos de Oslo, Ramalá es una ciudad independiente, está dentro de la Cisjordania, y no sirvieron de nada las protestaciones del jefe de la oficina de Al Yashira allí. Dicen que les molesta porque Al Yashira, que es una televisora qatarí, apoya a los terroristas. ¿Cómo lo ves eso, querido Juan Antonio? En primer lugar, es una prueba evidente y palpable de que lo que se domina, autoridad nacional palestina o autonomía palestina, es una afición, es una zona, es un territorio ocupado. Y la prueba palpable es que se presentan unidades del ejército israelí en un medio extranjero, no además de ningún país enemigo de Occidente ni nada por el estilo, es de Qatar, es de Qatar. Y se presentan allí y desmantelan la corresponsabilidad de Al Yashira. Es decir, esto nos indica, primero, el grado de ocupación, lo cual, bueno, no es que nos sorprenda. Pero claro, algunos como todavía intentan defender que Israel es la única democracia del Oriente Medio y que el ejército israelí es el más moral del mundo, bueno, pues esta es la realidad. Es decir, una vez más, les están mintiendo, nos están mintiendo a todos. Palestina, el territorio que está bajo el control de la denominada autoridad nacional palestina, es un territorio ocupado. Ocupado en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas, ocupado en contra de la Carta de las Naciones Unidas y ocupado en contra del derecho internacional. Por tanto, su población y los aliados de esa población tienen derecho a luchar contra su ocupación. No se les puede denominar alegremente terroristas como hace mucho Plumífero, Junta Letras y Fulcia Mediática en Occidente. Porque están luchando contra una ocupación. Y prueba palpable es esto. Luego, además, hay que hablar de la famosa libertad de prensa. Un derecho fundamental amparado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, amparado en otras muchas disposiciones del derecho internacional. Y, bueno, pues aquí lo vemos. No es que ya se censuren medios, digamos, de estados contrarios a los intereses de Occidente, como podía ser Russia Today, Sputnik, Hispán TV, Almanar, o Telesur, mismamente, ¿no? Y decir, no, no, ya son medios perfectamente asimilados y reconocidos en Occidente como Al Jazeera. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿La Fox? ¿La CNN? ¿La BBC? Bueno, a Trump lo cancelaron, ¿no? Es decir, bueno, pues vivimos en la afición, una vez más, de unos derechos que no se cumplen. Es decir, por unos estados democráticos solamente de nombre, porque vemos que finalmente, finalmente, pues no cumplen ninguna de las características que tiene que tener un estado democrático. Porque una de ellas, y fundamental, es la libertad de prensa, la libertad del derecho a la información, la libertad de opinión. Es decir, y eso no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? ¿Cuál es el pecado de Al Jazeera? Es que se ha vendido a Putin, se ha alineado por los chinos, o qué es lo que ha hecho. No, Al Jazeera simplemente ha contado lo que ve. Lo que ve. Al Jazeera es un medio qatarí. Qatar no es precisamente un país que, digamos, que sea enemigo de Occidente, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Tiene importantes lobbies de influencia dentro de la Unión Europea. Y, de hecho, incluso hay un abierto, una investigación en la Unión Europea, evidente por, digamos, ciertos excesos de influencia qatarí a la hora de cabildear, ¿no?, entre los eurodiputados y la Comisión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de un Estado gamberro, enemigo, de Occidente, autocrático, al servicio de los intereses de Putin, Xi Jinping, etcétera, por el estilo. Estamos hablando de Qatar. Entonces, si ya se atreven a cortarle la línea, a cerrarle la boca a Al Jazeera, pues, bueno, pues, ¿qué queda al descubierto? Como hemos dicho antes, que la ocupación israelí, ¿no? Y, además, queda al descubierto la farsa de las democracias occidentales, fundamentalmente todas bajo la dirección de las potencias anglosaconas o anglosionistas, en este caso, sería más correcto decirlo. De Al Jazeera no era la periodista, Juan Antonio, no recuerdo, aquella que acribillaron de un balazo, de unos balazos que la dejaron sin chavar. Ha tenido varias bajas ya Al Jazeera, ¿eh?, a lo largo de los últimos meses en este conflicto. Es decir, en todas las cosas, porque hay que decir que parece que es que se nos olvida. Creo que van algo así como, no sé si aproximadamente, 246 periodistas asesinados por las fuerzas israelíes en todo este conflicto en Gaza y Palestina y Rikosraña. También en el sur del Líbano asesinaron a algunos periodistas. Hay que decir que la mayor parte de estos periodistas no han muerto porque estuvieran en la primera línea de fuego y esa bala perdida en la refriega, cuando todos disparan, pues alcanza sin querer a un periodista. Eso puede ocurrir, ha ocurrido muchas veces, ¿no? No, no, es decir, estamos hablando de la selección de objetivos. Es decir, son periodistas que han sido seleccionados, han buscado objetivos, han visto dónde vivían y se les ha eliminado junto a sus familias. Es decir, es claramente, ya no un ataque contra la libertad de expresión. Es decir, ya vamos directamente a matar al mensajero para que no hable más. No es que se le cierre el medio, no es que no se le permita transmitir porque se le corte el Internet. Es simplemente, se le asesina y así ya no habla más. Entonces, bueno, pues esto es un poco el escenario, ¿no? Y esto, bueno, pues debería de llamar a reflexión a mucha gente, sobre todo a los periodistas de los medios occidentales, que no han mostrado realmente ni la más mínima solidaridad con sus colegas de Oriente. Ni la más mínima. Lo cual demuestra una vez más que son una auténtica gusanera mediática, una gentuza vendida por 30 monedas, que tienen el alma negra y que no merecen ninguna consideración. Ninguna consideración. Por regla general, y salvo las excepciones de siempre, y que entienda todo el mundo que cuando se generaliza, pues se comete una injusticia, ¿no? Porque hay personas que me consta que sí se la han jugado. Pero, de forma genérica, de forma general, la actuación de los medios occidentales, tanto en este conflicto como en otros, pero especialmente aquí, donde han muerto ya más de 200 o casi 250 periodistas, sin que haya habido la más mínima solidaridad, ni por cadenas de televisión, ni por radios, medios de prensa, ni ningún tipo, es bochornosa. Y da idea del nivel moral que tiene la prensa occidental. Esta es la... Lo peor de todo, además, de todo esto, es que en estos días, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha vuelto a exigir el cese de la ocupación ilegal, de los territorios ilegales por parte de Israel en Palestina. Ha sido masivo. Obviamente que, con la vergüenza de Estados Unidos, de Argentina y de cuatro o cinco islas por ahí perdidas, que representan a países que siempre votan con Estados Unidos, el resto de la opinión pública mundial, o sea, creo que fueron 130 países, dijeron... 142, me parece. Claro, ahí tienes. Más algunos que han votado, se han abstenido, pero Argentina votó en contra de Palestina, nuevamente, es decir, no Argentina, no, Argentina no, Milley votó en contra, porque él se ha convertido al judaísmo y dice que Israel tiene derecho a defenderse. En fin, pero Naciones Unidas ha vuelto a pedir que Israel abandone los territorios ocupados. ¿Tú crees que después de 70 años de pedir lo mismo y no sé cuántas declaraciones de Naciones Unidas, ¿el pueblo elegido tiene la intención de o va a abandonar esos territorios? A ver, vamos a ver. Primero, la ONU ha llegado ya al punto también muy bajo, un punto muy bajo. Es decir, es más, la resolución le exige a Israel que cumpla esto en 12 meses. En 12 meses. Que abandone los territorios ocupados en 12 meses. Bueno, a ver, es utópico pensar que lo van a hacer. No lo van a hacer. Claramente, la abonción de Naciones Unidas ahora mismo ya yo creo que simplemente es como ese cadáver que todavía le crecen el pelo y las uñas, pero que está muerto. Porque, claro, ¿de qué sirve lo que resuelvan la inmensa mayoría de los países del mundo allí si se queda simplemente en las palabras o en un papel que dice que han resuelto qué? ¿Qué han resuelto? No han resuelto nada. Es una declaración más, es una resolución más que se une a las decenas, decenas de resoluciones y disposiciones de Naciones Unidas anteriores desde 1947. Es decir, si no se ha hecho cumplir ni siquiera la de 1948, si no se han hecho cumplir las de 1967 que establece claramente y delimita los dos estados, si no se ha sido capaz de eso en décadas, como en 12 meses, Naciones Unidas pretende que Israel vaya a cumplir esta resolución. ¿Y para qué lo hacen, Juan Antonio? Pues habla de todo. Hombre, muchos lo harán sinceramente porque es una forma de tomar posición, de demostrar una postura. Otros porque saben que como no va a servir para nada, pues lo mismo da votar sí que votar no. Y otros simplemente porque tienen que salvar la cara por intereses. Entonces, es decir, esta es la realidad. ¿Yo qué diría? ¿Dónde estaría una posible regeneración de Naciones Unidas? Pues que esos 143 países que han dicho que Israel tiene que abandonar los territorios ocupados en 12 meses o bien a Naciones Unidas se unan para tomar toda una serie de decisiones económicas, comerciales, culturales, mediáticas, etcétera, etcétera, diplomáticas contra el Estado sionista y eso seguramente tendría mucho más efecto, mucho más efecto que cualquier resolución de Naciones Unidas que, como la historia nos enseña, es puro papel mojado. Naciones Unidas solo a... O sea, las resoluciones de Naciones Unidas solo se han cumplido cuando eran impuestas por las potencias anglosajones. Entonces, sí, ¿eh? se amparaban todos. No, es que esto hay una resolución de las Naciones Unidas. Y cuando no le han dado la resolución, perdona, Juan Antonio, cuando Naciones Unidas les dijo no lo hagan como fue la invasión a Irak, la invasión a Irak no fue habilitada por el Consejo de Seguridad, pero así fueron igual. Da igual. Y cuando, y cuando, bueno, pues, no va con sus intereses, pues no se la hace caso. Y cuando va con sus intereses, pues entonces sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Pues que Naciones Unidas no tiene ningún valor. Efectivo ninguno. En la práctica ninguno. Teóricamente, bueno, es decir, lo más que puede, para que puede servir es para que moralmente cuando alguien sostiene una posición añada sus argumentos, bueno, e incluso hay resoluciones de las Naciones Unidas. Que no ha sido para nada, ¿no? Pero bueno, la cosa, es más, bueno, pues Naciones Unidas tendría que estar ahora mismo presionando, no, vamos, presionando, exigiendo a la Corte Internacional de Justicia que tome las medidas permanentes. Porque hizo una sentencia, una resolución también, la Corte Internacional de Justicia, en la cual se le ha dado un plazo al Estado de Israel para que cumpliera una serie de condiciones que tampoco las ha cumplido. Yo lo siento porque hubo mucha gente que se alegró con aquella resolución del Consejo de la Corte Internacional condenando a Israel y dándole unos plazos y demás. Yo recuerdo haber escrito, haber escrito contra la Corte Internacional de Justicia por lo que me parecía realmente no una sentencia, sino una patraña. porque todos sabíamos lo que iba a pasar. Sí, sale, es noticia tres días y ahí se acabó. ¿Cuántos meses han pasado? ¿Qué ha hecho la Corte Internacional de Justicia? Nada, nada, sus señorías habrán cobrado la nómina que nos sacan la risa de los bolsillos y ya está. Y a lo que diga el amo. ¿Y quién es el amo? Bueno, hay un señor que es el cartero, se llama Guterres. que es el que lleva la tarjetita, los mensajes. Y Guterres habrá y ya está. Y Guterres habrá dicho lo que ha dicho el amo, que es el amo de Gutiérrez. Entonces, esto es así, es trágico y esto es lo que la gente tiene que tener en cuenta cuando hablen y oigan que ha habido una resolución, una votación en Naciones Unidas, que está muy bien, que no digo que no haya que hacerlo, que me parece perfecto, que todo el mundo se quite la careta y vote y se le vea que es lo que vota, que está muy bien. Pero que sepan que efectos reales, prácticos y demás, pues no tengan ninguna esperanza porque ya lo hemos visto desde 1948. A los efectos prácticos sigue esto, que es la llegada de bombas de Estados Unidos a Israel. Esto sí, una buena cantidad de bombas. Aquí llegan. Con esto se bombardean los palestinos. Esto sí hay. Esto es lo que se pone en los aviones. Es así, Juan Antonio, ¿verdad? Sí, efectivamente. Además, generalmente, en concreto, no se habría identificado qué tipo, qué modelo de bomba es. Generalmente, son bombas de caída libre, por lo que veo. No sé si luego dispondrán con un sistema de direccionamiento, pero por lo que veo, en principio, parecen bombas de caída libre. Con lo cual, bueno, esto suele ser bastante indiscriminadas, ¿no? Porque la caída libre es eso, libre. Y a veces se sufre unas desviaciones del objetivo importantes y lo mismo te caen en una escuela o en un hospital simplemente porque está a 10 metros del objetivo. Y claro, es decir, este tipo de artefactos no tienen la precisión que puede tener un misil de crucero que lleva ya un dispositivo de direccionamiento de GPS o cualquier tipo que es, digamos, mucho más preciso, ¿no? No es el caso. Aquí lo que lo que enseñas, Ariel, es una cosa muy triste. Y es como más allá de las declaraciones típicas de los políticos, de la gusanera mediática o de algunos intelectuales, la realidad es esta. No lo que hablen de estamos intentando evitar una escalada en Oriente Medio, todos apostamos por la paz, estamos intentando empujar hacia un acuerdo alto el fuego, que lleva a la liberación de los rehenes, que acabe con las hostilidades en Gaza. Esto es mentira, mentira. Mientras veamos esto, todo lo demás es mentira. Todo lo demás es falso. Una vez más, nos están engañando. Porque la realidad es esta, esta. las democracias occidentales en general y en concreto y en mayor, con mayor peso, fundamentalmente en este caso los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania son los que arman hasta los dientes al escrito de Israel para que cometa las barbaridades que llevamos meses y meses viendo en Gaza sobre todo, también en Cisjordania, también en el sur del Líbano, en los altos del Golán, etcétera. En Siria, que no es solamente Gaza, pero prácticamente dada la magnitud del genocidio y del asesinato en masa de Gaza, pues queda por encima de todo. Bien, pues esta es la realidad. Cuando vean a un político, sea el que sea y del signo que sea, cuando vean al típico gusano mediático que aparece en las televisiones, en las radios o en la prensa, hablando de la paz en el ambiente medio o del derecho de Israel a defenderse o de que es la lucha contra el terrorismo y cosas por el estilo, recuerden estas imágenes, porque esta es la verdad, no lo que eso es tipo decir. Esta es la verdad. No se puede estar hablando de eso y a la vez estar permanentemente enviando o vendiendo miles de millones de dólares en armamento al Estado sionista. miles de millones de dólares. Solo España en los últimos meses 1.200 millones de dólares de euros. ¿Sabes qué? Solo España que es de los últimos de la fila a la hora de enviar material a Israel. Vayan ustedes sumando y cada vez más. Vayan ustedes sumando a la República Francesa, al gobierno italiano, los nórdicos, los alemanes, los británicos y sobre todo y muy por encima de todo, aparte de los canadienses también, los Estados Unidos. Entonces, pues vayan sumando, ponen un papel y lo pueden buscar, seguramente hay datos por internet, puedan buscar y sumen los miles de millones de dólares que se envían en armamento a ese régimen especializado en la sesidad en masa. Y luego pongan al lado las declaraciones de unos y otros hablando de la paz, la lucha contra el terrorismo, el derecho a defenderse, la democracia en el intermedio, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hasta la solución de los dos estados, porque aquí lo tenemos en España, un presidente del gobierno que acaba de reconocer al Estado palestino, que habla de la solución de los dos estados, pero que le está vendiendo armas a Israel. Claro. Es decir, entonces, a ver, los hechos son los hechos, los datos son los datos y los hechos y los datos son los que nos dan la profundidad en el análisis y lo demás es palabrería y la palabrería no soluciona nada. Ahora, Juan Antonio, yo te hago una pregunta, ¿qué gana España apoyando a estos genocidas? Porque, además, esto nunca te da nada, ¿eh? No te dan nada. No, a ver, yo entiendo, entiendo que, bueno, pues aquí también hay un complejo militar industrial minúsculo, ridículo, pero bueno, son fábricas, son industrias que necesitan sus pedidos para sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, hay un interés por ahí, también hay un interés político, no por un interés especial en apoyar al Estado sionista, sino porque si no apoyas al Estado sionista te enfrentas a otros estados con los cuales sí tienes absoluta necesidad de estar a bien. ¿Por ejemplo? Porque son los que te mandan. Por ejemplo, la propia Unión Europea o los Estados Unidos de América. Es decir, España, como otros países, envían y tienen relaciones comerciales con Israel, no tanto por la necesidad que tenga España o los intereses que pueda tener España con el Estado sionista, generalmente ninguno, de hecho, todo lo contrario, porque ha habido incidentes que son altamente sospechosos en cuanto a la injerencia del Estado de Israel en los asuntos internos de España, sino porque lo exige la pertenencia a un determinado bloque, a un determinado bloque que está dirigido por quien está dirigido, que es fundamentalmente por Estados Unidos y el Reino Oriente. Y entonces, al estar ahí, es como si te estuvieras obligado a proteger al régimen de Netanyahu y su camarilla. Pero fíjate, es decir, solamente de los últimos tiempos, por referirme en los últimos tiempos. Bueno, pues Israel es el que proporciona, aparte de armamento, asesoramiento militar y de inteligencia, al Reino de Marruecos, enemigo de España. Es el que le proporcionó el software espía con el que se espió aquí al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, al ministro del Interior, al ministro de Agricultura. Este es el amigo, el amigo israelí. Con esos amigos. El amigo israelí que ha estado siempre detrás y apoyando al separatismo catalán. donde hay una persona además que es claramente una persona de contacto entre el régimen de Israel y el nacionalismo catalán que es la periodista Pilar Rahola. Y, bueno, no podíamos poner a hablar de este tema, pero, bueno, yo creo que con estas dos pinceladas vale para no aburrir a la concurrencia. Quiero decir, que ha habido de siempre y últimamente en estos dos casos clara injerencia del Estado sionista en los asuntos internos de España. Entonces, ¿qué interés puede tener España o el Estado o el gobierno el Estado español o el gobierno español con Israel? Realmente ninguno. Es mal. Yo creo que llegar a estas alturas incluso intuyo que Pedro Sánchez si se pudiera quitar este marrón de encima se lo quitaba. Porque eso lo puede perjudicar en la imagen. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que no se lo puede quitar porque, como decimos muchas veces, pues el Estado de Israel no es más que un Estado más de los Estados Unidos, de sus lobis sionistas y de las partidas de los sajones. Esa confluencia de los sionistas con el protestantismo prosionista, sobre todo en Norteamérica, en los Estados Unidos, que se los convierte en una alianza letal para los amigos, fundamentalmente para los amigos, fundamentalmente para los amigos, no para los aliados. En amigos así no hace falta enemigos. Está la situación y es por eso por lo que, bueno, es muy difícil pensar que el gobierno español le pueda negar al Estado de Israel nada que sea realmente importante o estratégico. Hay que recordar aquí que yo creo que la única vez que al Estado de Israel se le ha negado algo de importancia fue cuando la guerra del Yom Kippur en 1973, donde el régimen franquista le negó al Estado de Israel el uso de las bases para apoyar la guerra del Yom Kippur y para apoyar al Estado de Israel. Yo creo que fue, no sé si la única, pero yo creo que fue la última, la última vez. Dos años después lo pagaron apoyando Estados Unidos al sultán de Marruecos la invasión y ocupación del Sáhara español dejando a España fuera en unos infames acuerdos de Madrid firmados por entonces el rey Juan Carlos I en un acto de traición infame que todavía nos abochorna a los españoles. y este fue el pago por haber seguramente haber negado a Estados Unidos la utilización de las bases para que sirviera para proporcionar toda la logística que Israel necesitaba para aquella guerra que estaba perdiendo con Egipto y Siria en 1923 en la guerra del Yom Kippur. Y que Egipto aparentemente se habría dado vuelta a último momento. Dicen eso. Bueno, lo cierto es que le escogieron por sorpresa lo cierto es que avanzaron sobre el Sinaí que Siria avanzaba sobre el Tornblad y aquella hay que decir que a pesar de una infiltración que hizo muy famosa Ariel Sarón con sus tantes lo cierto es que aquella guerra quedó en tabla porque la situación quedó como estaba. Hasta los acuerdos de Dime David en los cuales efectivamente Israel tuvo que devolver el desierto Sinaí pero quedó como estaba. Todavía se mantiene la ocupación de los altos legolán y por supuesto de los territorios palestinos. Ilegalmente. Y de cambio de tema ¿qué ha ganado España con esta enorme confusión que vamos a ver ahora? El ministro de Exteriores aclara en la hora las dudas sobre la salida de Edmundo González. ¿Por qué motivo pasa de la Embajada de Países Bajos a la Embajada española? Es decir, ¿quién solicita ese traslado y cómo se realiza? Solicita venir a España y evidentemente para venir a España tenía que salir en vehículos de la Embajada española y estar en la Embajada. Y también explica cómo se gestó la firma del polémico documento por el que Edmundo González acabaría denunciando coacciones del gobierno venezolano. ¿De quién fue la propuesta de reunirse en la Embajada española? Todo lo que sucedió en torno a la llegada de Edmundo González a España fue a petición de Edmundo González. El embajador era consciente del contenido del documento. Desde luego no tenemos absolutamente nada que ver ni con el documento ni con el contenido del documento ni con la elaboración del documento ni con la inspiración de ese documento de hecho no conocemos gran cosa sobre ese documento. Y preguntado por las coacciones en concreto y desde luego ni al embajador ni a mí en esas conversaciones nos trasladó ninguna anomalía el tiempo que estuvo en la residencia. Insiste Alvarez que todos los encuentros se produjeron a petición del propio opositor venezolano. Define la labor de España como una tarea humanitaria que ha calificado de compleja porque González Urrutia les pidió irse rápido de Venezuela y así lo hicieron. Esto es una telenovela venezolana ¿no? Un culebrón venezolano efectivamente. Un culebrón de la confusión al pobre Edmundo lo obligaron lo coaccionaron lo coercieron firmó porque quiso de vacaciones de Europa ¿qué pasa? El señor del mundo puede decir lo que quiera escribir las cartas que quiera y sale en TikTok diciendo que la habían coaccionado el señor Álvarez ministro de asuntos esteriles español bueno aquí ha tenido que reconocer una serie de cosas pero inicialmente él dijo que no había habido ninguna negociación es decir la oposición venezolana puede decir lo que quiera incluso puede seguir soltando chaladura desde Miami porque yo recomiendo si alguien quiere realmente pasar un buen rato de risa solo hay que ver estos programas de la oposición venezolana desde Miami los Jaime y Veiles los Patricia Poleo el Colina y compañía bueno es una cosa de verdad es decir es perpéntica es decir es vallinclanesco vamos a ver si esto esto es simplemente saber cómo funcionan las cosas en las relaciones internacionales tener un poco de conocimiento definitivamente de ese derecho internacional ver observar la secuencia de hechos de hechos no hay que inventarse nada la secuencia de hechos para percatarse de que nos han intentado engañar aunque el señor Mundo González había sido coaccionado para firmar una carta vamos a ver esto es muy sencillo hechos comprobados el señor Mundo González el mismo día de las elecciones por la noche sin tener todavía ni siquiera el primer boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral Venezolano dando los resultados de las elecciones se refugia la Embajada de los Países Bajos pregunta ¿por qué se refugia la Embajada de los Países Bajos? justamente simultáneamente a los llamamientos de María Corina Machado a los comanditos a las guarimbas y a la violencia en las calles y a la violencia en las calles y a mí no me pueden decir como hace la gusanera mediática no me pueden decir que esa violencia venida de la represión del gobierno de Maduro porque yo tenía compañeros observadores en las elecciones en Venezuela que tuvieron que estar refugiados en el hotel porque había una masa de delincuentes violentos en la calle que quería lincharlos y matarlos y ahí había españoles había colegas de otros países latinoamericanos había otros europeos y querían entrar en el hotel y prenderle fuego al hotel con todos ellos esto tengo los testigos todo no me lo tiene que contar ninguno de los farfulleros de la prensa o de las radios españolas están allí y podría dar nombre porque alguno incluso ha sido cargo político ha sido eurodiputado o sea que es que no estamos hablando de un amiguete de chavista español que se lo han llevado por allí a darle un viajecito y a contarle cuatro cosas estoy hablando de personas que ya tienen una trayectoria una experiencia tanto en política como en relaciones internacionales y demás y por tanto no saben de lo que están hablando y han visto lo que han visto y además son de confianza es decir le podrán no sé para qué me van a mentir a mí no tiene ningún sentido y yo sé la angustia que pasaron encerrados en ese hotel protegidos por la fuerza nacional bolivariana perdón por la guardia nacional bolivariana cuando lo intentaban asaltar las huestes de María Corina Machado y la oposición entonces el señor este se va simultáneamente que comienza la violencia en las calles él se encierra en la embajada de los Países Bajos y ahí está encerrado sin dar señales de vida durante días de hecho hubo manifestaciones de la oposición donde habló la señora esta en la que no estaba señor Edmundo González estaba histérica Corina y el señor estaba desaparecido ella decía que es que lo tenían a buen recaudo porque claro como es el presidente electo no fuera sé que le fuera a pasar algo cuando el señor lo que andaba era escondido en la embajada de los Países Bajos todos son hechos lo que he contado son hechos en un momento determinado el señor Edmundo González Urrutia es llamado por el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela citado tres veces para que acuda con las famosas actas a demostrar que los datos del Consejo Nacional Electoral estaban mal y eran falsos no fue hubo doce candidatos a la presidencia de Venezuela de Igualdad Maduro y otros once más es decir uno de ellos es de Edmundo González Urrutia pero había diez más esos diez más sí fueron los citó el Tribunal de Justicia venezolano el Tribunal Supremo y fueron y Nicolás Maduro fue el que no fue fue el mundo contra Edmundo Urrutia por tres veces entonces se emite una carta que lamento no tener aquí ahora mismo una carta al tribunal donde viene a decir poco menos que no se presenta a las citaciones del tribunal al cual reconoce carta que firma no como presidente electo sino como el mundo González Urrutia número de identificación de su documento nacional de identidad y el cual reconoce que no se presenta porque piensa que si tienen que tienen que ir allí a lo mejor sale imputado lo que sea puede producirse mayor violencia y él no quiere eso y por tanto reconoce reconoce la legitimidad del tribunal le reconoce también la legitimidad lógicamente del Consejo Nacional Electoral aunque no esté de acuerdo con el resultado y lo reconoce y ya está bueno ahí queda la cosa lógicamente el tribunal supremo de Venezuela tiene que dar una orden de busquen a este señor y si claro le hemos notificado otras veces para que venga el juzgado y no viene al tribunal no viene han venido todos y él no viene claro es decir no sé y entonces el señor el mundo González Urrutia debe pensar que lo mejor es irse de Venezuela que aquello se está poniendo cloro hormiga que no lo lleva muy bien que el famoso hasta el final o como lo llamara esto María María Machado es decir vamos a corar o como se va a hacer una cosa de estas es decir no se va a resultar la la movilización popular en la calle cada vez es menor es decir van quedando en evidencia que todo ha sido un gran montaje golpista por parte de una oposición dirigida desde el extranjero por toda una serie de elementos tanto en Madrid como sobre todo en los Estados Unidos donde ahí estaban los Simonovic y gente por el estilo y aquí en Madrid los Ledesma los Julio Borges Leopoldo López y compañía entonces la gente se va dando cuenta de eso y de que no hay razones para ir a llevar al país al borde de la guerra civil bueno lo que proponía Corina en su momento te acuerdas van a ceder si no existe una amenaza real creíble una amenaza severa y una amenaza inminente y esa única amenaza que los hace ceder es la de ese de la del uso de la fuerza internacional en una coalición humanitaria una coalición humanitaria bueno vamos a dejarlo porque como acostumbran a ser los boinas verdes de Estados Unidos es que es grotesco entonces bueno entonces el señor el mundo González Guti en un momento determinado dice yo me quiero ir desde Venezuela pero curiosamente no se quiere ir a los países bajos el que dice donde a España y sobre todo están sus amigos de la posición venezolana y entonces para eso que hace lógicamente se traslada de forma clandestina a la residencia del embajador de España y entonces aquí cuál es el siguiente hecho y digo son hechos y ustedes simplemente de los hechos pueden sacar las conclusiones es decir cuál es el siguiente hecho que por la embajada aparece en una o varias ocasiones el presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela Jorge Rodríguez la vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de Venezuela Delsi Rodríguez en la embajada de España aparecen porque porque iban paseando por la calle los dos y dijeron hombre vamos a ver a Edmundo que está aquí en la embajada alguien le llamará es que claro es decir hay situaciones que dicen a ver de verdad no piensan que somos tan imbéciles que somos tan tontos es evidente que alguien le llama ¿quién va a llamar? pues hombre el embajador de España no va a ser el interesado en llamar en todo caso puede que hiciera la intermediación no se preocupe señor Edmundo que yo levanto el teléfono y hablo con con Miraflores y les digo pues está aquí quiero hablar con ellos eso es lo más que ha podido hacer el embajador por razones efectivamente de asilo porque él entra a la embajada de España solicitando asilo político entonces a la petición del señor Edmundo González y esto ya está confirmado tanto por el embajador como por el ministro de Asuntos Exteriores de España a la petición de este señor del supuesto el presunto presidente electo pues acuden a la embajada estos dos altos cargos de la república bolivariana de hecho Edmundo y Rodríguez aparece en representación directa de Nicolás Maduro y allí comienza una negociación una negociación ¿para qué? ¿para qué? para que el señor Edmundo González Urrutia que está citado por el tribunal supremo de Venezuela pueda salir de España con un salvoconducto que evite esa orden de detención para llevarlo ante el tribunal y eso hay que negociarlo porque ese salvoconducto lo da el gobierno de Venezuela digo que es decir el gobierno de un estado soberano a otro gobierno de un estado soberano que es el gobierno del reino de España para permitir que un ciudadano de Venezuela pueda salir en un avión de las fuerzas aéreas españolas que aterricen y se lo lleva a España eso es una negociación o sea eso no es que el embajador llama a Madrid y el Madrid le manda un avión del ejército y el avión llega allí a Caracas y aterriza por sus santas narices y entonces es decir a ver estas cosas no son así es decir el mundo tiene que seguir con un salvoconducto entonces claro el salvoconducto significa significa que el señor Edmundo González Urrutia queda libre de los cargos que pudiera imputarle el Tribunal Supremo de Venezuela pero a cambio lógicamente se le pide oiga si usted va a quedar libre de los cargos tiene usted que reconocer a las instituciones de Venezuela que es la que van a dar el salvoconducto para que usted se vaya que ecuación que me quieren decir que es que delante del embajador de España y de los funcionarios de la embajada española coacionaron a este señor le pusieron una pistola en la cabeza para firmar esa carta que además la hace él para firmar esa carta aunque me imagino que en la negociación habría correcciones es decir la hace él la firma él la firma Jorge Rodríguez están firmadas todas las hojas que ha habido ecuación ecuación de quién ¿qué le puso? Jorge Rodríguez le puso una pistola en la cabeza y el embajador de España ¿qué hizo? mirar para otro lado es que no sabe el señor del mundo González Urrutia que está diciendo que es que el gobierno de España en este momento lógicamente en este caso el embajador de España en Venezuela sería cómplice de la ecuación el país que te está dando asilo le vas a hacer cómplice de una cosa que te acabas de inventar para salvar tu cara de cobarde por venirte a Madrid y abandonar a tus queridos pueblo venezolano opositor a la dictadura de Maduro hombre es muy impresentable todo es muy impresentable es muy impresentable ahora ¿por qué tanto miedo si durante años Juan Guaidó que decía que había que invadir el país Corina Machado que decía que había que invadir el país y etcétera etcétera andaban libres por la calle y este señor le mentirá pues mira por una razón muy sencilla primero porque Edmundo González es una persona que pusieron ahí de pegote aquí se intentó los que montaron esa plataforma electoral de derecha o de derecha los que montaron eso ellos lo que querían era que fuera como cabeza de lista María Corina Machado como estaba inhabilitada lo intentaron con otra señora que también creo que era otra María y al final como tampoco podía ser pues decidieron coger a este hombre un hombre de 700 años enfermo tiene sus dolencias manipulable y dijeron ya está ponemos a este con este lo movemos con un monigote y es como si gobernáramos nosotros y este hombre de alguna forma yo no sé hasta qué punto le engañaron o le convencieron o le pagaron muy bien no sé exactamente eso sí es decir no puedo afirmar es decir no conozco no podemos conocer realmente todavía esos hechos pero lo que sí está claro es que este hombre de alguna forma se da cuenta de que ha entrado en un manejo que no eran unas simples elecciones que él se da cuenta ese mismo día de que se ha abierto una página web con unas actas que en gran parte se ha visto claramente que estaban falsificadas lo cual ahí sí era un delito delito que él en el primer escrito que hace el tribunal supremo ya dice que él no tiene nada que ver con esa página el abogado ¿te acuerdas? el señor del mundo esa página no la conoce no la conoce nada de eso posiblemente fíjate sea verdad aunque solo sea porque por la edad del hombre no creo que anduviera él con temas informáticos ahí de escaneando y falsificando papeles posiblemente sea hasta verdad que él no sabía nada de esa página lo cierto es que entre esa página la situación que se crea la violencia de las calles veintitantos muertos incendio de hospitales centros de salud colegios instituciones educativas sede del partido socialista unificado de Venezuela etcétera etcétera y veintisiete muertos y muchos heridos el hombre debe pensar esto no es lo que me habían vendido esto no es el asunto en el que a mí me habían metido y entonces decide me voy para la embajada de los Países Bajos que seguramente era la que más cerca tenía de su casa esto es una especulación no lo sé pero es que tampoco entiendo muy bien por cada de los Países Bajos es decir no sé después tenía que irse a la otra creo que además según la de su historia era la que le cogió más a mano y dijo en esta misma creo que él le tiene más miedo a Corina que a Maduro claro entonces es decir y todo lo demás ha sido es a ver cómo salgo de aquí y salgo no solamente de la presión que pueda crecer el estado bolivariano de Venezuela por un tema que hay claros delitos de fraude electoral etcétera etcétera sino aparte de la violencia en las calles y todo lo demás sino a ver cómo salgo del dominio de la presión de María Corina Machado de sus huestes de su círculo de personajes mafiosos como Simonovic como Freddy como Leopoldo López a ver cómo salgo de esto y ya está y eso es todo yo creo que esa es la explicación él ha huido no tanto del gobierno de Maduro porque ahí está María Corina Machado está en Venezuela Leopoldo López estuvo hasta que le dio la gana Enrique Capriles también es decir a ver Juan Guaidó se ha ido a vivir la buena vida a Miami pero pero ha estado estuvo mucho tiempo como presidente interino de Venezuela con la asamblea aquella que montaron también que era más falsa que un dólar de chocolate es decir claro es decir allí estaban es decir ¿por qué él tiene ese afán de salir? porque yo creo que él quiere quitarse de encima el embrollo en el que le ha metido y del que igual se considera preso prisionero María Corina Machado y los que mueven a María Corina Machado ahora dime una cosa el señor Edmundo González de Lucía ha huido ha huido pero yo escuché no lo escuché a él pero creo que un comunicado suyo en el cual dice que en enero él regresa a asumir como presidente electo de Venezuela yo lo escuché en la televisión así que supongo que algún grado de un comunicado del señor Edmundo en el cual dice ¿y qué va a entrar clandestinamente? no, bueno él es un ciudadano nadie lo persigue no, no pero vamos a ver no, pero Ariel es una persona que él ha salido con un sabo conducto como asilio como refugio político en España es decir él para volver es decir él no tiene pasaporte en vivo ahora mismo es decir él por el aeropuerto de Baracas Madrid él no podría salir y supongo que era un avión que le llevará a Caracas él en Caracas si por el pie allí lógicamente incumple las condiciones del asilo político por lo tanto se reactiva inmediatamente la orden del tribunal supremo y se le detiene es decir no va a volver no va a volver yo creo que lo más que pueden hacer si le obligan lo más que puede hacer es que se vaya a la puerta al sol de Madrid que tú conoces se suba allí a un banco con un megáfono y se autoproclame presidente electo de Venezuela que yo estoy también por ir también y hacerme emperador de la ida de Barataria es decir que tiene el mismo valor es decir el mismo valor yo soy el dueño del bar de la guerra de las galaxias y voy a decir es decir aquí todo esto tiene el mismo valor bueno pues se reunirán allí los fieles aparecerán Ledesma y Borges y Lopoldo López y harán el circo seguramente hasta aparecerá el alcalde de Madrid la presidenta de la Comunidad de Madrid alguien en el Partido Popular los sospechosos habituales de estar en todos los estofregados y ya está de verdad es decir ¿cómo va a ir él a Venezuela? ¿cómo va a ir? ¿qué va a hacer el 10 de enero? eso es que de verdad no no tiene sustento ellos ellos han intentado dar el golpe que era un golpe muy bien pensado ojo eh cuidado que estaba bien pensado porque ellos preparan todo para dar unos resultados electorales a sabiendas de que el Consejo Nacional Electoral no va a poder darlos porque ha sido hackeado y lógicamente no lo ha hackeado María Corina Machado y tres guarimberos dos comanditos y un vendedor de pipas de Caracas lógicamente se ha hackeado desde otro sitio desde sitios donde sí saben hacer estas cosas hackeado durante horas de tal manera que ellos pueden salir diciendo estos son los resultados el régimen no da los resultados y ante el fraude claro evidente que se ha creado lanzan a la calle a gente armada esto tampoco se improvisa en la noche de las elecciones esto está preparado planificado hay objetivos como tirar las estatuas de Chávez de Bolívar y de otros esto es casual y además posteriormente se produce el sabotaje eléctrico y el tema de la infiltración de armamento para acciones terroristas y por supuesto el escándalo internacional las propuestas de aumentar las sanciones de Estados Unidos el circo que montan en el Congreso de los Diputados y en el Senado Español la charanga del Parlamento Europeo es decir todo esto estaba pensado de esa forma para provocar una situación en la cual se hiciera imposible el mantimiento del orden público provocar con ello un alto grado de represión que eso provocara mayor descontento dentro de la población venezolana la división de las fuerzas armadas etcétera etcétera este era el plan un plan insurrecional claro cuando pasan los días y el plan ya se ve que fracasa y que no se puede llevar a cabo pues ahora nos encontramos en esta situación y lógicamente el denominado presidente electo ha cogido y se ha venido para España y ha dicho hay búsquedais que menudo marrón me habéis metido lo que me gustó fue ver la cara de desilusión desencajado de Jaime Bailey este hombre peruano que siempre está del lado equivocado de la historia siempre 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 es que claro es que es una persona absolutamente como diría yo cuando alguien se queda ensimismado por el modo de vida americano a él le hubiera gustado ser de Kentucky de Arkansas o mejor todavía de San Francisco que es lo que más le pega claro claro tendría muchos amigos así todos sabemos por qué entonces bueno pues yo le escuchaba decir cosas como no hay nadie más de ultraderecha en el mundo que yo sí 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 pues eso fuera un buen mérito fue como yo dijera y no hay nadie más del Real Madrid que yo una cosa realmente ridícula ¿no? pero claro es este tipo de espectáculo que un novelista mediocre como él hace y que gran parte de su popularidad entre comillas como novelista viene porque es un hombre que sirve a los intereses que sirve y que está en Miami etcétera etcétera pero claro ¿qué ocurre? pues que a veces él mismo se entalla él mismo se pilla los dedos y entonces se vuelca con todo ese corazón impulso que él tiene y se vuelve ese amor y ese verbo los líderes se vuelca con Mariano y con el mundo con Daniel Gutiérrez pues como antes se había volcado con Juan Guaidó y se había volcado con Enrique Capriles y se había volcado con y entonces claro llega la desilusión y esta vez el golpe ha sido muy duro claro porque esperaban que el lunes pasado el lunes 16 y Bailey no ha podido aguantar de decir lo que realmente piensa de forma suave debe pensar todavía una cosa mucho más grave en la intimidad pero ha tenido que decir lo que realmente piensa que este señor ha huido y que moralmente es decir porque ahí tiene razón Bailey dice vamos a ver si le están coaccionando está refugiado en la embajada de España no firmes que tenía que ir a la embajada de España pues te quedas claro pues ya está ya te sacarán en la siguiente negociación o yo que sé o clandestinamente te meterá alguien en el maletero de un coche y te intentará sacar yo que sé es decir ya se podrá hacer otra cosa pero no firmes es que me coccionaron hombre no porque claro es decir simplemente te querías como dice Diodado Cabello es que estabas desesperado por irte ahora yo tengo una pregunta irte desde el lado de María Corina claro sobre todo si él le queda insisto le tiene más miedo Corina que a Dios dado ahora hay que decir la verdad lo reconoce el propio gobierno venezolano Maduro ganó con el 51 coma algo 52% o sea que hay un 40 y pico por ciento de la población que no está de acuerdo con el gobierno de Maduro o que quiere un cambio al gobierno de Maduro ¿cómo lo interpretas después de 25 años 20 y pico de años de Chávez Maduro etcétera qué lectura es que pues mira es decir primero es normal que todo gobierno que supo si lleva muchos años sufra un desastre porque porque los gobiernos no pueden resolver todos los problemas a la vez eso es evidente sobre todo cuando hay problemas que son difíciles de resolver y lleva mucho tiempo para resolver y entonces cuando son problemas que afectan a un gran porcentaje de la población aunque tú ya se lo hayas resuelto al 16% y luego se lo resuelvas al 20% y luego al 24% siempre va a ir siguiendo un 50% un 60% que todavía no lo has resuelto el problema con lo cual el paso del tiempo siempre significa un desgaste para cualquier gobierno para cualquier gobierno pero también hay que entender otra cosa y es más allá de los errores que pueda tener el gobierno que los tendrá como todos los gobiernos también es decir esto tampoco es un secreto para nadie es decir los gobiernos meten la pata muchas veces una vez por unas razones otra vez por negligencia porque se equivocan por error por yo que sé por alguna fijación ideológica y no se hace ver la realidad como es lo que sea es decir pero los gobiernos meten la pata y cometen errores pero el caso de Venezuela como el caso de otros países de Latinoamérica y otros países del mundo viene también grabado por el hecho de que realmente yo he seguido el tema venezolano prácticamente desde que llegó Hugo Chávez a la presidencia y es que de verdad prácticamente no ha habido un solo año de tranquilidad golpes de estados paros patronales sabotajes guarimbas 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 violencia en las calles intentos de infiltración de mercenarios atentados terroristas intentos de magnicidio es que todo esto acompañado por sanciones ataques diplomáticos bloqueos y una prensa mundial y sobre todo y sobre todo porque además la gran riqueza venezolana era que estaba muy volcada por muchos países en desarrollo estaba volcado en la producción de determinadas materias primas en el caso de Venezuela justamente era el petróleo y claro muy dependiente del petróleo pero mantener una industria petrolífera quien conozca un poco sabe que tú tienes que tener una tecnología y por lo tanto una maquinaria un mantenimiento unas piezas de recambio una actualización y modernización de esas instalaciones y si todo eso te lo bloquean y te lo impiden pues entonces tu capacidad de producir petróleo va a bajar si además viene en caída de los precios del petróleo como ocurrió hace unos años con la crisis y demás pues eso te vas a resentir si además tú no puedes producir el mismo petróleo y encima donde tienes que mandarlo porque es donde tienes las refinerías adeptadas al petróleo de Venezuela que están en los Estados Unidos pues lógicamente de alguna forma te están secando la hierba bajo los pies y esto tiene unos costes y seguramente estoy convencido que el gobierno venezolano tiene calculado los costes que durante todos estos años han tenido todo este tipo de operaciones de desestabilización y seguramente estaremos hablando de muchas decenas de miles de millones de dólares que no están ahora mismo invertidas en infraestructuras y en desarrollo de bienestar en Venezuela y eso hace que mucha gente esté descontenta y que pueda ver que hace falta un cambio que nos traiga otra dirección y que nos devuelva o que pueda resolver estos problemas no se dan cuenta por otro lado y aquí sí que hago una una crítica póngalo entre comillas porque tampoco sé muy bien cómo está la situación al gobierno venezolano hay que entender que en 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 este mundo digitalizado donde cualquiera tiene acceso precisamente pues a escuchar a Jaime Bailey o a Patricia Mollet o a Alberto Franceschi o a todos estos que están en Miami en Estados Unidos pues es lógicamente ellos hablan porque saben que de alguna manera también les van a escuchar en Venezuela y van socavando son mensajes que van socavando y que al final a gente que pueda estar molesta por ciertas cosas le hacen pensar que las cosas están mal y que hace falta un cambio y así hemos visto como han ido pues se fue pasando de Robles este el filósofo del Zulia se fue pasando a 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 Corina, siempre pensando que es que va a venir uno que es el que nos va a solucionar los problemas. Y ahí yo creo que hace falta un poco de más empuje en la comunicación, más empuje en la cultura, para separarse de los esquemas mentales que maneja la comunicación de las potencias de los Sajonas, de los Estados Unidos. Porque, de alguna forma, al final te haces prisionero. Y aquí, por ejemplo, está el cine de Hollywood, por ejemplo. Claro, claro. Por ejemplo, las plataformas digitales de series, las películas, programas y demás, que van introduciendo una clara guerra cognitiva en la mente de la gente, bueno, pues que el mundo es otra cosa y no lo que nos tiene aquí Maduro y compañía, ¿no? Es decir, ¿por qué es lo que se le vende, lo que se le hace ver? Y entonces se le pone un espejo que es absolutamente irreal, que es una falsificación de la realidad. Un espejo a través del cine, de la película, de la televisión y demás. Y que el venezolano piensa que él también tiene derecho a ese coche magnífico de uno que sale de un chalet de Beverly Hills. Y no se da cuenta de que 40 millones de norteamericanos todos los meses necesitan vales para poder comer a final de mes. Los mismos que critican las bolsas CLAP en Venezuela, tienen que dar 40 millones de bolsas CLAP para que coman los norteamericanos a final de mes. Que en los Estados Unidos no es todo ese verbo de Beverly Hills, ni la Quinta Avenida, ni las playas de Miami. Que no. Que la pobreza es muy grande. Que los problemas son tan graves y sin bloqueos y con el dólar y nada, como puede haber en otros países. Si Venezuela se tiene que comparar con alguien, sería compararse con sus iguales de alrededor, de su entorno. Por ejemplo, está en el Caribe, pues sería compararse con Colombia, con Bolivia, con Ecuador, con las islas del Caribe. Y ver, bueno, pues, ¿estamos tan mal o no estamos tan mal? ¿Que se puede estar mejor? Siempre. Siempre se puede estar mejor. Yo podría hablar de España, ¿eh? Sí, siempre se puede estar mejor. En todo caso, Corina, no creo que te lleve Corina, Leopoldo López... Claro, pero eso, el que está envenido dentro, el que está dentro ya de la burbuja de la propaganda y de la guerra cognitiva, ya no lo ve. Ya no lo ve. Es decir, si lo viera, por ejemplo, pues no existiría tanto telepradicador ni en los Estados Unidos ni en el Brasil, por ejemplo. Telepradicadores, chalados, que tienen miles y miles y millones de seguidores por cadenas de televisión. Todos cantando allí, gritando aleluya y dando ese cabezazo contra el suelo. Sí, claro, pero cuando ya se está dentro de la burbuja en el cual ya has perdido el contacto real con la realidad y tu capacidad de reflexión para comparar, para preguntar, para pararte a reflexionar unos minutos. O sea, dejar ya de ver la televisión y ponerte a reflexionar unos minutos y te darás cuenta que hay que mejorar muchas cosas. Sí, que estamos... Vamos a verlo. Miren ustedes simplemente la salud. Los médicos en Venezuela. Compárenlo con los años de Carlos Andrés Pedro de Caldera. Que es que no hayan médicos. Que la mayor parte de la población no tenía médicos. Tienen que ser privados. Eso es un salto cualitativo. Claro, yo entiendo que muchos jóvenes venezolanos que tienen ahora mismo 25, 24, 23, 18 años, claro, eso lo han conocido desde la época de la República Bolivariana. No han conocido directamente lo que eran los años de Carlos Andrés Pérez, del Caracazo y de los anteriores, de la Cuarta República. Entonces no tienen posibilidad de comparar, ¿no? Y eso les hace más frágiles a la infiltración de ideas de este tipo. Ahora, me parece sumamente lógico lo que tú analizas. Y claro, uno apela a esa conciencia de parte de los jóvenes. Pero también uno apelaría a la conciencia de, por ejemplo, a los europeos, ante las amenazas con las que están conviviendo. Es como aquel que está durmiendo con, no sé, con un asesino todas las noches en su casa y no se da cuenta que con el descuartizador, con Jack el descuartizador, lo tienes en tu casa y no te das cuenta. Y entonces acá, yo creo que fue el Ministerio de Defensa o de Relaciones Exteriores de Rusia que hizo un video simulando lo que sería un misil atómico cayendo sobre Londres. Una simulación, obviamente, ¿no? Vamos a verlo. ¿Cuántas muertes habría? En nuestra simulación, el epicentro de la explosión es en Westminster. Las personas dentro de ese rango no se sienten nada, porque la velocidad de transmisión de impulso de la transmisión es más lento. Dentro de 5 kilómetros del epicentro, la rádiz de la explosión. Ahora, acá iría a 5 kilómetros. En la ciudad de Londres, Kensington, Brixton. Estas áreas recibirán la más destrucción. Las construcciones serán destruidas y... Destruiría todo en un rango. Lo que está abajo es la cantidad de muertes, ¿no? 230.000, 200.000. En los segundos que van pasando. En los segundos que van pasando. A medida que va pasando. Eso sería Londres. Entonces, si hubiera un misil que cayera sobre Londres, que tendría un radio como muestra de 5 kilómetros... En los segundos serán 3,11 millones de muertos. Está bien que es una simulación y no es mucho más que eso, ni busca hacer otra cosa. ¿Y qué pasa con los amigos europeos? No toman conciencia. Se lo tienen que mostrar en una simulación. Porque está a cuánto de... Supongamos que saliera de un submarino nuclear ruso o de algún lanzadero o un avión. Si es un misil Sarmat, estaría creo que exactamente a 3 minutos 11 segundos. Desde territorio ruso. Que está a 2.500 kilómetros, ¿no? Exactamente. Serían 3 minutos 11 segundos. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Entonces no hay solución. Claro. Tú me dirás, bueno, no te vas a enterar, no tendrías tiempo de reflexionar. No, vamos a ver. Mirad, aquí es muy... Lo que sucede en Europa claramente solo es explicable por delirio mental, una sociedad enferma, una sociedad incapaz, incapaz de ver la realidad mínimamente. Y una clase política, en parte también enferma mental y en parte sirviendo, bueno, es a toda, a intereses extranjeros y con la esperanza de que ellos seguramente saldrían una hora antes de que empezaran a volar los misiles nucleares. Esto, claro, simulaciones de este tipo ya no se ven desde la época de la Guerra Fría. Yo recuerdo una película en los años 80, creo que se llamaba El Día Después. El Día Después. Quiero recordar que efectivamente era la consecuencia, la acción de que en una pequeña ciudad norteamericana, donde viven mal escala de lo que está sucediendo, a nivel internacional no hay nada, viven pues su vida diaria, ¿no? Es decir, y entonces, de buenas a primeras ven pasar las estelas de los misiles y uno de ellos estalla en la ciudad, ¿no? Bueno, pues, claro, películas de estas servían, pues para, de alguna forma, la gente fuera consciente de lo que es, lo que sería una guerra nuclear. Pero es que ahora, uno, como se acabó la guerra fría y es de esto, no se volvió a hablar durante 30 años, pues da la sensación de que esto ha desaparecido del consciente de la gente. Y además tenemos a una serie de irresponsables en la clase política que parece importarles muy poco. Seguir pensando una cuerda que puede llegar a romperse y puede llegar a romperse, como repito muchas veces, no solamente porque puede haber una escalada militar que acabe en un intercambio de misiles nucleares, en una guerra nuclear, sino que es que puede llegar simplemente porque se provoca un incidente imprevisto o un accidente. Tú hablas de eso muchas veces. Cuando se tensa la cuerda, estamos al borde que se pueda producir un accidente, porque ya se produjo. En más de una ocasión ya se produjo. En los años 80 creo que fue el último. En los que se estuvo al borde de la respuesta nuclear. Sí. Por equivocación, porque se pensó, uno de los contendientes, era Estados Unidos y la Unión Soviética, uno pensó que estaba ya en presencia de un ataque nuclear y entonces se disponía a la represalia. A ver, toda la doctrina nuclear que se basa en un principio fundamental, que es el de destrucción mutua asegurada. Es decir, tú no me vas a ganar una guerra nuclear. ¿Por qué? Porque mi represalia te va a destruir a ti. Con lo cual no vamos a ganar ninguno. Con lo cual es un absurdo. Claro, toda la estrategia de la disensión con la destrucción mutua asegurada es que no tiene ningún sentido lanzarte a una guerra nuclear que no vas a poder ganar porque tú también vas a ser destruido por el enemigo en su ataque de represalia. Es más, existen los sistemas de la mano muerta. Este tipo de sistemas que incluso cuando hubieran sido destruidos los centros de mando y control de una de las potencias nucleares y por lo tanto no pudiera haber orden del presidente para lanzar al ataque de represalia el sistema tiene forma de identificar que ya el centro de mando y control no exista y por lo tanto él automáticamente lanza la represalia nuclear. Es decir, no hay salida. No hay salida. Si se produce una escalada nuclear hay destrucción absoluta. Holocausto nuclear. Porque nadie va a poder impedir... Es decir, nadie puede pensar que voy a tener una ventaja estratégica si ataco el primero porque sé que me va a venir el ataque de represalia. Luego es un absurdo. Es una completa locura. Cuando uno escucha a Stoltenberg, a Macron y a todo este tipo de personajes que debían estar ya en un manicomio, ya no iba a la cárcel. Bueno, sí, en la galería psiquiátrica de una cárcel. Es decir, es que no se dan cuenta. No saben de esto. No hay un solo asesor que les haya dicho señor Presidente, señor Macron si seguimos así va a caer un pepinazo en París que va a convertir a la Torre Eiffel en una moneda de 5 euros. Si seguimos así el Big Bang no va a dar más horas, ni minutos, ni segundos. O sea, es que no se dan cuenta de eso. ¿Y los ciudadanos qué dicen? Claro, y los ciudadanos... Nadie piensa en los ciudadanos y los ciudadanos no piensan porque los ciudadanos también están dentro de la burbuja de la falsificación de la realidad. Si uno pasea ahora mismo por Madrid por París o por Roma y le pregunta a los ciudadanos oiga, ¿ha tomado usted ya medidas ante la posibilidad de guerra nuclear? Le va a decir que... Primero va a pensar que se lo está preguntando y está loco. Y segundo, le va a decir mira, yo estoy preocupado o por los resultados del fútbol del domingo o porque el lunes tengo una entrevista de trabajo porque estoy en el paro o cualquier otra cosa. No se entran de nada porque no se les dice nada porque no se explica la realidad porque hay una gusanera mediática destinada a la falsificación de la realidad y a desviar el foco mediático hacia aquellos puntos donde interese a los poderosos y donde, por supuesto, no ponga en duda el status quo. No sea que alguien se haga preguntas y de las preguntas quiera pasar a la acción. Entonces, lo mejor no hacerse preguntas. Para que no te hagas preguntas es que no sepas lo que pasa. Y esto es así de triste. Es que a tu alrededor verás y dices que nadie piensa que esto puede pasar. Nadie. Que puede pasar mañana. Pero te lo están diciendo todos los días. Todos los días hablan de que la amenaza y la amenaza o sea, no es algo... Pero es la amenaza. Sí, pero lo que te cuentan es que es la amenaza de Putin. Putin no se amenaza con armas nucleares. Sí, claro. Yo nadie se lo cree. ¿Cómo? Porque en el fondo todo el mundo piensa hombre, Putin, ¿cómo va a hacer eso? Eso no se lo cree nadie. ¿Cómo va a hacer Putin eso? Porque nadie piensa que está tan chiflado como para hacer eso. El problema es que alguien le tendría que decir no, no, no. Si el que está provocando o el que está dispuesto a hacer eso es tu gobierno. Al que tú has elegido. Sí. A la Úrsula, al Stoltenberg, al Burrell y compañía. Son estos. No, hombre. Eso cómo va a ser posible. Y Zelensky que sigue diciendo que quiere misiles de largo alcance y que tiene un plan para la victoria. Yo lo escuché hoy otra vez. No sé si es de hace dos días. El plan para la victoria lo ha filtrado Bloomberg. Como es una filtración no podemos asegurar que efectivamente sea exactamente así. Es decir, puede haber modificaciones o variaciones. Pero el plan para la victoria de Zelensky es muy sencillo. Usted me deja entrar en la Unión Europea y simultáneamente en la OTAN. Claro. Y por tanto, ya tengo todo el dinero que necesite porque ya me lo va a pagar la Unión Europea y ya tengo todas las armas que necesite porque ya me lo va a dar la OTAN y además, como si un país de la OTAN que estoy siendo agredido militarmente, todos los demás tendrán que entrar en la guerra conmigo. El plan de Zelensky, dicho de otra forma, es incendiar Europa. Exactamente. Con única posibilidad de salvarse él. Él. Bueno, él y su camarilla. Él. Entonces, para salvarse él, está dispuesto a incendiar Europa. Ese es su plan para la victoria. Ya está. Así de sencillo. no hay que darle más vueltas. Entonces, es por supuesto y encima que lo paguemos los europeos de nuestro bolsillo. Sí, sí. Querido Juan Antonio, me parece que es tiempo de recomendar a los amigos del Mercurio Ahora o Nunca que hacen análisis económico financiero. Lo hacemos juntos los viernes. Hablan de finanzas, de geopolítica y finanzas, geopolítica y economía y el amigo Antonio Valdés. Recomiendo mucho que visiten su sitio y que su página web y su YouTube también, donde da cursos, asesorías. Interesante lo que hacen y los viernes hacemos una charla juntos aquí a través del canal. Y también recomendarles a los amigos que se suscriban al canal, que compartan los contenidos, que le den like, clica la campanita, en fin, y aquellos que quieran ser miembros del canal puedan hacerlo. Está aquí abajo el enlace, el link para hablar, para hacerse miembros del canal. Juan Antonio, creo que lo podemos dejar por aquí la conversación de hoy y nos vemos en martes. Es decir, añadir todo el que nos ve que distribuya los enlaces de estos, pero ya simplemente para que la gente sepa un poco la realidad de lo que está ocurriendo. Es decir, yo no tengo ninguna esto en que, fíjate, me han visto 80.000 personas. Es decir, me da igual si son 80, que 100, 120. Yo hago podcast que me ven 10.000 y he hecho programas en Negocios TV como la semana pasada que me han visto medio millón. Me da igual. Me da igual. Es decir, yo voy a un sitio donde me vayan a ver mil que donde vaya a ver medio millón. Lo que sí hago esa llamada es que cuanta más gente nos vea en este canal y en otros canales, amigos, donde se pueda dar una versión distinta, donde podamos ir quitando el velo que oculta la auténtica realidad, eso es el mejor servicio que podemos hacer en estos momentos. Encima, es gratis. Y es gratis. Claro. Simplemente reenviar, reenviar los enlaces. Es decir, no es más, ¿no? Y decirle, oye, suscríbete y así no te lo tengo que reenviar que te llegará. Es así de sencillo y eso yo creo es una labor importante. Porque cuanto más seamos, cuanto más gente contactemos y nos vean aquí, nos vean en otros canales, será una comunidad disidente, mucho más potente. Y eso es importante en estos momentos. Querido Juan Antonio, ha sido un placer como siempre compartir contigo esta charla, está hoy un poco más breve, apenas una hora y media. Y mandarles un saludo a los amigos y un abrazo, como decíamos, suscríbanse, hagan su parte en este trabajo, que además tenemos que ser un millón a fin de año. Por ahora somos 135.000, creo. Todavía estamos lejos. Vamos a ir. Un abrazo y nos vemos mañana lunes, mañana lunes estaré con Paco Arnau, Paco Arnau, también de allí, desde España, una persona muy activa en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Muchísima información, hace tiempo que estamos con esta pendiente charla, así que mañana lunes, el martes con Fernando Moragón y así sucesivamente. Queridos amigos, suscríbanse para recibir las notificaciones. Un abrazo, Juan Antonio.